Y a continuación voy a cantar el chotis del ritmo del chotis de la maestra Silvia Zapata. Silvia Zapata 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 Y a todo el que ama esta tierra siento orgullo de decir Que así como del papá gozamos dueños del churris Cuenta la historia que vino con algún conquistador Que encendía las fiestas con su baile encantador Dicen que vino de España, que es de origen escocés Pero lo cierto es que su alma se abrazó a nuestra piel Y embriagado de montaña se quedó en Antioquia Pues se ven todo colombiana cuando tanto es hecho a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video